Hola, bienvenidos una vez más a Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de las nuevas oficinas de Claro que continúan prestando sus servicios de telefonía móvil en el centro de San Gil. Ven y aprovecha las ofertas de nuestro aniversario Claro. Lleva tu celular y págalo en 6 o 12 meses sin cuota inicial, activándote nuestros planes con minutos ilimitados. Además, precios especiales para reposición de equipo con tu plan pospago. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Somos Datos Móviles en Línea, distribuidor autorizado de Claro. Desde que la música llegó a su vida, la pasión de Miguel Ángel siempre ha sido el requinto. Tengo 17 años y me dedico a la música desde los 12 años. Y me apasionaba mucho este instrumento, los instrumentos de cuerda y me encanta la música colombiana. Aquí en la escuela de la Casa de la Cultura en el Instituto, con Diego Otero, él me ayudó a avanzar mucho en esto de la música. Su pasión y entrega le ha permitido participar en concursos como el 22º Concurso Nacional de Música Andina Colombiana Infantil y Juvenil, Cacique Tundama, que se realizará el 13 y 14 de octubre. Anhelamos mucho con el trío Songo Sorongo ganarnos al menos el primer puesto, porque ese es el que nos vamos a ganar. Tenemos cuatro repertorios, uno se llama otro buchipluma, el otro purificación, otro un torbellino que es de mi autoría, pues yo lo compuse. ¡Vamos! 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 Miguel nos cuenta como compuso el torbellino que interpretará en el concurso. El tema que yo compuse es un torbellino, pues nada más para mí fue muy fácil, pues viendo de otros, o sea, viendo otras canciones de ese mismo ritmo, sacando partecitas de ese y inventándome por sí solo otras partes que combinen, así armando diferentes tonos en esa misma canción. Por eso yo le titulo todo en uno, porque lleva muchas cosas. El concurso nacional Cacique Tundama se realizará en el municipio de Duitama, Boyacá. Así terminamos Cultura y Entretenimiento por el día de hoy, nos vemos mañana con más información. Porque aquí nos vemos en el próximo vídeo.